Esposado y en estado de descomposición fue hallado un hombre identificado como Jodinson Acuña, miembro de la EGNI Aroaca, en el municipio de Pueblo Bello Cesar. De acuerdo a las autoridades, el antes mencionado, se encontraba en el barrio El Prado de esa localidad, sitio a donde habría llegado las autoridades policiales a una requisa de rutina. En ese momento ya es materia de investigación, ya nuestro cuerpo técnico de investigación del CTI se encuentra en el lugar, fue el que realizó el levantamiento para poder esclarecer estos hechos suscitados y de esta manera poder dar una respuesta positiva a la población y darle la tranquilidad teniendo en cuenta que de acuerdo a lo manifestado no presenta signos de violencia. Por eso en este momento ya es materia de investigación de nuestra Fiscalía para poder esclarecer el hecho con nuestro grupo de investigación judicial. Pero el cuerpo tiene unas esposas. Es lo que se nos argumenta, es lo que encuentra en el levantamiento y se está esclareciendo el hecho teniendo en cuenta que el fin de semana se presenta un procedimiento donde se ve esta persona al parecer había huido de un caso de policía que se había presentado con estos elementos. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía llegó a Pueblo Bello e hizo una inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Mediupar a fin de la necrosia de rigor.